Creo que después del cansancio, del agotamiento que hemos vivido tras la pandemia, se acerca ahora un momento del que no somos conscientes, no somos capaces de entender hasta qué punto nuestra sociedad va a cambiar en los próximos cuatro o cinco años derivado del esfuerzo económico que va a hacer Europa en un momento de transformación a todos los niveles, políticos, sociales, económicos, sanitarios, medioambientales. Este curso político para el gobierno yo creo que ha terminado mucho mejor de lo que nunca hubieran podido esperar. La sucesión de elementos que se han ido produciendo realmente han llegado a convertirse casi en una tormenta perfecta. El proceso de vacunación ha tenido sin lugar a dudas un enorme efecto balsámico con respecto a los efectos de la pandemia. La situación económica parece que empieza a apuntar a una recuperación y finalmente la política ha entrado en un proceso de cierta tranquilidad que ha culminado con una aceptación generalizada de la decisión del gobierno de conceder los indultos mucho más extendida de lo que seguramente nadie hubiera podido prever hace apenas un par de meses. Realmente si el Partido Popular quiere acabar con esa competencia encendida que siempre perderá, porque siempre Vox será mucho más extremo que él, lo que tiene que hacer a mi juicio no es pelearse con Vox, lo que tiene que hacer es enfriar de alguna manera la tensión política que ellos mismos han introducido. En ese momento es cuando se verá que una posición extrema y radical y siempre a un alto grado de temperatura, como representa Vox, dejará de tener sentido. Posiblemente, a lo mejor debería probarlo alguna vez el Partido Popular, si trabajara en políticas de Estado como partido de Estado y realmente como un partido alternativa al gobierno actual, podría conseguir muchos más resultados positivos de los que va a obtener dedicándose a hacer políticas únicamente de confrontación, de destrucción en competencia abierta con Vox. Una de las cuestiones que queda en el aire después de estos años del movimiento que ha significado Unidas Podemos es definir bien hasta dónde puede llegar el trabajo de activismo social tan necesario en una sociedad para que avance con el trabajo institucional dentro de la vida política convencional. El futuro de Vox va a depender más de causas ajenas que de propias. Necesitan que la situación del país viva un modelo absolutamente crítico y difícil, cosa que va mal con el futuro que aparentemente se abre ahora de recuperación económica y de fin de la pandemia. Y por otro lado, también necesita un PP que acompañe a crear ese clima de descontento generalizado en el que la mayor parte de su electorado viva una tensión emocional que le lleva a alentar y a despertar sus sentimientos más críticos, más peleones, por decirlo de alguna manera, o más radicales. Los medios de comunicación en España y en el mundo viven un momento absolutamente de encrucijada. La pandemia y sus efectos económicos han ocultado otro problema que había por debajo y es que había toda una serie de cambios tecnológicos, sociológicos, de modelos de consumo social que estaban afectando a un modelo de comunicación como el español bastante obsoleto y anclado, yo creo que en esquemas anteriores. En España, los medios de comunicación no están mal por culpa de la pandemia. La pandemia ha agudizado una crisis existencial que ya tenían. El gran cambio es que si antes los medios de comunicación lo que se dedicaban es a hacer una cosa fundamentalmente dirigida al mayor número posible de receptores, ahora los medios de comunicación tienen que evolucionar hacia localizar una comunidad, establecer un vínculo afectivo con esa comunidad y a partir de ahí, una vez establecida esa relación, intentar a través de todos los medios posibles y de las formas que puedan llegar a existir en el futuro, entablar todo tipo de relaciones, todo tipo de mensajes y todo tipo de vinculaciones económicas o de comercio que faciliten su subsistencia. Lo lógico y normal es que también haya una respuesta nacional que cubra lo que precisamente los grandes medios transnacionales no llegan a cubrir, que es especialmente la vinculación con asuntos locales, con el espacio que tiene que ver con el territorio nacional, donde también yo creo que ahora mismo las empresas deberían reconfigurarse en nuestro país e intentar buscar su espacio de subsistencia compatible con esa nueva comunicación global transfronteriza que, como decía antes, es una realidad imparable. Todo aquel medio que quiera tener actividad en el mundo de la comunicación, en realidad debe hacer el ejercicio de convertirse en una plataforma generadora de contenidos, es decir, decidir qué es lo que quiere contar a través de los profesionales que sean necesarios para ello y luego difundirlo a través de todos los medios posibles. El futuro, desde luego, es el multiformato, es el multisoporte. Tenemos que empezar a imaginarnos una sociedad que en el futuro seguramente no dejará atrás la pandemia, sino que tendremos que empezar a entender que va a seguir con nosotros, que va a convivir con nosotros y que, por tanto, tan equivocado es mantener la misma situación de tensión emocional vital con respecto a la pandemia, como más peligroso todavía sería el pensar que ya no existe, el que no hay ya peligro absolutamente de nada. ¡Gracias por ver el video!